¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Eso, eso! ¡Hola gente de Tostado! ¡Arriba vamos! ¡Acá en el fondo! ¡Eso Tostado también! ¡Trae las rejas! ¡Y carabeles también! ¡Adelante todos! ¡Vamos a poder! ¡En serio! ¡Cuando es Mereza! ¡Cierro la cabeza! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! ¡Cuando me lo tocan! ¡Cuando me lo tocan! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! ¡Estoy atrapada! ¡No tengo salida! ¡Me muero de estrellos! ¡Que nadie lo pida! ¡No se toca! ¡Veniré! ¡No se toca! ¡Ese hombre todo el día me vuelve de tocan! ¡No se toca! ¡Se pina y no se toca! ¡Ese hombre todo el día me vuelve de tocan! ¡No se toca! ¡Se pina y no se toca! ¡No se toca! ¡No se toca! ¡No me vuelve de tocan! ¡Porque no nos toca! ¡Sale es en paz! ¡Sale un saludo hasta una fiesta! ¡Tarínas, te voces! ¡Me vuelve! ¡Te lo juro! Te lo juro Siento sus camisas Como negros Te lo juro Te lo juro Me estoy atrapada No me salgas Me puede ser el voz Que el aire nos siga No se toca Termina y no se toca Este hombre es todo un niño Y se vuelve loca No se toca Termina y no se toca Te lo juro Que ese amor nadie le lo roba Arriba que nos vamos No se toca Termina y no se toca Este hombre es todo un niño Y se vuelve loca No se toca Termina y no se toca Te lo juro Que ese amor nadie le lo roba No se toca Vamos Vamos ¡Ahhh!